Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Y que pacha, aquí en otro vídeo de la reacción Dana Paola, estoy reaccionando porque sale Dana Paola Ay, viva, yo te quiero mucho Tú te sabes que lo llevo en el corazón, pero me da un poquito igual Dana Paola, ya sí que va a ser lentita, va a ser un Alejandro Sanzitini ¿Sabes lo que te quiero decir? Va a ser eso Ojito, es que David Bisbal, cuidado, es que canta muy bien Porque claro, en España no se le... Vamos, yo no conozco a nadie en mi entorno que lo escuche En Latinoamérica sí, cuidado, bastante Pero canta muy bien He leído que hizo una cover, Dana Paola, de una canción de David Bisbal Y ahora está cantando con David Bisbal Dana, te queremos, te queremos Le ha mandado la foto Oye, que voy a Ciudad de México Y Dana, ¡ah! ¡Viene a verme! Bueno, venga, sigamos Me encanta que la canción tenga como pilar de la cosa que está... ¿Cómo se dice? Pilar del motivo de la cancelación del viaje Calla Nieve, en plan, no puedo ir a verte porque está nevando Y la otra, vale, pues ya vendrás la siguiente No, voy a escribir una canción Venga, perfecto, me gusta Nada, 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 es otro nivel Son dos artistas distintos Es otro nivel, frescura Sabes, tú sabes, tú sabes lo que te estoy diciendo Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Tu verte me duele Te pensé limpiarlo entero Y nunca dije... Qué guapa está Dana Paola con ese... Nana, sé que vas a ver este vídeo Porque tú sabes Sé que vas a ver este vídeo No sé por qué Tengo la sensación Estás muy guapa con ese pelete, eh Si te mando un DM Y que le mandes un saludo a mi primo ¿Lo haces? ¿Te imaginas? Nah, es broma Ahora al revés Ala dice Cuidado, Ala dice Dana No te preocupes Voy yo a Madrid Que no sé cómo vas a ir Si está paralizado ¿Cómo vas a ir tú? Podrás salir Pero no podrás llegar Pero bueno Y ahora os voy a decir Lo que va a pasar Se van a alcanzar los vuelos ¿Por qué? Porque en Ciudad de México Va a ocurrir lo contrario Hay tanto sol Tanto sol Que le están derritiendo los aviones Y no puede ir Lo vais a ver La madre que me parió Lo sé Sé que es triste Pero necesito sacarle El lado bueno A estos vídeos Por favor Que hace un huracán Ahora dice Lodo Pues quedamos en En el medio En un crucero No, es que se han extinguido Los barcos Ah, bueno, vale Venga Es el destino No quiere que estén juntos Es buena, es buena La canción es buena Ahora lo importante es Les van a devolver el dinero De los billetes Eso es lo importante Eso es lo que a mí me interesa A mí como espectador Y reaccionador Me interesa Les van a devolver el dinero Porque si no les van a devolver el dinero Por el temporal A lo mejor me tengo que cagar Un poco en todos Me tengo que cagar un poco en todos Hay que tener cuidado Esta canción tiene toquecito Rrón, tú sabes Un poquito de Flamenquito Un poquito de Andalucía Un poquito, tú sabes Tú sabes A mí, a mí Para la gente andaluza Tú sabes Un poquito de Vivar Tiene un poquito de Vivar Si no hay otra Venga Danagra, arrencate Con unas palma Arráncate Se están cancelando todos los vuelos Pero por todo O sea, nieve, huracán Cosas sanitarias En dos días Se cancelaron el vuelo porque mi abuelo se ha caído en la bañera Tío Un poquito de... Es broma, eh Alá Alá, al cuarto de baño a darse besitos Alá, venga, al cuarto de baño a darse besitos Qué bonito, ¿y cómo ha llegado? En jet privado no tiene sentido El final no tiene sentido, que alguien me lo explique ¿Cómo ha llegado? Ha caído en ferry Ha ido en barco, no tiene sentido, chavales Hostia, que tengo que grabar más, que han salido más canciones Chavales, comentario, like para el algoritmo Suscríbanse si les apetece Eh... ¿Cómo era? Suscríbanse si les apetece Me siguen si les apetece Que ya es como un guión Me siguen, me siguen Le quiero besitos Nos vemos en la siguiente relación